El ex candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, el licenciado Joan López, depositó una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo que procura invalidar la alianza de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Depositó la solicitud de una medida cautelar para defender lo que fuera el triunfo que obtuvo el día 2 del corriente mes de diciembre de 2023. Asimismo, instó a la Comisión Electoral que se abstenga de seguir emitiendo resoluciones e invalidar también ante el Tribunal esas resoluciones emanadas de dicha comisión. Advierte también que se abstenga de declarar ganador al doctor Trajano Vidal Potentini por ser ilegal el triunfo en tal declaración. Estuvo acompañado de una corriente, de un grupo de juristas que lo han acompañado durante esta jornada, durante esta lucha. A mí me late, me suele, de que sí, de que el doctor Joan López es el virtual ganador de las elecciones del Colegio de Abogados. Entendemos que el colegio que preside el doctor Zurún Hernández es un colegio ya que está desgastado, desfasado y por tanto debe darle paso a un nuevo liderazgo que en verdad pueda hacer algo positivo en favor de la clase jurídica que tanto lo necesita. Vamos a dar seguimiento a este caso y esperemos que ya el tranque de estas elecciones ya se decida cuál es o cuál no es porque la clase jurídica lo que estamos es dando pena y vergüenza con este proceso. Los políticos como siempre permeando los gremios. Pinceladas y comentarios. Gracias.